Hombre, soy Enrique Flores, si querés Andrés, si no voy a acharte, ahí estás. Hombre, iniciamos la tercera temporada y dijimos nosotros, no podemos iniciar la tercera temporada sin comenzar con el pie derecho. Tenemos que iniciar con el perdón, con el amor y todo ese montón de cosas. Entonces dije yo, hay que ser perdonado. Anduve en Costa Rica y yo el otro día me puse a leer también los periódicos y vi en el internet aquí en Nicaragua. Y hubo una noticia que me tiene, compadre, te digo la verdad, que me ha calado el corazón. Me siento dolido, me siento angustiado, me siento, la verdad que me siento muy mal porque la gente también estaba diciendo con respecto a esta nota que yo estaba incentivando la xenofobia y yo quiero hablar ahorita con el pueblo de Costa Rica y pedirle disculpas porque Enrique Flores lo están viendo como algo negativo. Entonces dije yo, Enrique, habla con Costa Rica, pedirle disculpas, hablar con todos ellos, decirles. Entonces lo que yo les quería decir es que esto fue un guión que a mí me escribieron y dije yo, hombre, con mi actuación y mi tapa, vamos a ver cómo convencer y convencer a la gente. Entonces aquí estoy, hermano, para pedir disculpas. Si me disculpan y me permiten un momentito, pasame el teléfono animal. Este no, este es el de pobre, el otro. No, este es hecho en Costa Rica, el Tony, el gringo. Un Blackberry, Newper. Así que eres, Andrés. Miren qué bonito cuadro que me compré, se llama El Chancomido. Vamos a llamar ahorita a Óscar, vamos a hablar con Óscar, a ver, a ver. Este es aquí el nombre, sí. A ver, con Óscar vamos a hablar. ¿Aló? Óscar. Oye, mi hermano, soy yo, Enrique Flores. Sí, sí, hombre, el mismo, hermano. Te amo para pedirte, quiero pedirte disculpas, Óscar, a vos y a todo el pueblo de Costa Rica, porque yo hice algo aquí en la televisión que ofendió a los... Sí, sí, disculpió, sé todo lo que... Te pido disculpas, hermano. Te pido perdón porque así no somos los nicaragüenses. Nosotros somos gente educada, así que disculpame, hermano, si te ofendí con la verdad, con las cosas que te dije, hermano, porque no era mi intención. Te pido disculpas de corazón. Cómo no, mi hermano, le agradezco. Un abrazo para ustedes también. Sí, hombre, pueden andar en el río San Juan. No te preocupes, hermano, sigan con los perritos, no hay ningún problema. Un abrazo, oíste. Ahí te veo en Costa Rica, llego allá a Cartago. Dale, pues, mi hermanito. Gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Están lindos, tío Ocararia, va. ¿Por qué? ¿Ya no estamos al aire? Ya, salimos. Tico, m*****, poniendo que a... Ay, ay, Nicaragua nos está rebanando. Ay, poniendo que me van a hacer llorar estos... Ay, 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 miren, aquí también hay una lágrima, se me salió y... Copo de todos ellos. Caen mal todos los ticos, ¿ah? Este cuadro lo compré en Costa Rica. ¿Sos ticos? ¿Sos ticos? ¿Ah? Mira, así agarra a los ticos, como p***** los agarro. Mira, así a los ticos, le p***** el dedo, baboso. P*****, sin tener que darle baboso. Es que sos ticos, sos ticos, ah, los ticos son p*****. Date aquí, m*****, date, fuera de aquí. Así les gustan los ticos, que p***** me dan. Todito los ticos me los paso por los... M*****, c*****. Adiós. ¡Gracias!